Nivel número 2, la ansiedad de Adrián Marcelo, que está perrísima, pero esa ansiedad yo creo que es un síntoma de una persona sumamente rota que ha encontrado en el... ¡Mírame, mírame! Un... Ya no quiero ser visto, entonces voy a hacer cosas extremas para ser visto. Como si fuera un bebé. Interesante. Para nadie debería ser desconocido que Adrián Marcelo sufre de ansiedad. Desde mucho antes de entrar a la casa de los famosos. Tal vez para la audiencia esto se hizo manifiesto por su onicofagia, es decir, por este constante morder de sus uñas. Así como tú, amigo, porque aquí se están mordiendo las uñas detrás. No vais a consumir marihuana. Ansiedad al 100%. Ahora, morderse las uñas también es un símbolo muy interesante de quitarse las garras. De quitárselo a aquello que te puede ayudar a defenderte. Lo hemos visto en algunos animales, ¿no? Que se tratan de como romper sus herramientas, sus armas, como una forma de querer, pues, ya no estar en el chat, ¿no? Y a mí sí me llama mucho la atención. O sea, si lo vuelvo a repetir, sí creo que este tipo tiene graves problemas mentales. Pero bueno, él tendrá derecho a atenderse o no atenderse. Desde el punto de vista médico, el hábito de morderse las uñas puede ser una respuesta a situaciones de estrés o ansiedad. Las personas que experimentan niveles elevados de estrés pueden hallar consuelo en el acto repetitivo de morderse las uñas. Adrián constantemente se come las uñas de las manos. Sin embargo, como ya ha terminado con... Enricardo se traga los mocos. Y a otras cosas. En ellas, aparentemente, ahora va por la de sus pies. Porque sí, se muerde las uñas también de los pies. Puta, cara. Por lo de hoy, como era uno de cuarto y otro de cuarto, pero yo duermo allá, pero soy de aquí. Bueno, entonces ya hubo una pareja que era de aquí. Si llegas a ganar la inmunidad, la llenaba. Puta, se van a emputar porque... O sea, es casi un hecho que van por ti, güey. Sí, claro. Sí, la onicofagia no solo afecta a las uñas de las manos, sino también a la de los pies. Incluso, si este trastorno persiste, es importante visitar a un psiquiatra. Porque podría... Mames, psiquiatra y a ver, Marcelo, van de la mano, güey. ...de más bien algo conocido como onicotilomanía, que es el hábito de arrancarse voluntariamente las uñas o cortárselas de manera excesiva y reiterada. Por lo que se clasifica en medicina dentro del grupo de las... Porque cualquier problema de ansiedad te puede llevar a un trastorno obsesivo compulsivo que puede terminar con este tipo de enfermedades. Acuérdense que la ansiedad es una de las peores emociones cuando no se trata. O sea, sí funciona y está poca madre la pinche ansiedad, pero si no se trata, te destruye. ¿Quieres más información? Te metes a esta página, adriansalama.com Y tengo un webinar completamente gratuito para ti, para que entiendas un poquito más sobre esto. Y si ya quieres, te quieres profundizar más en cómo sanar esa ansiedad, tienes el completo curso, que además está súper económico hasta este año. Yo no sé qué pasa el siguiente año. De hecho, en el DCM-5, el máximo manual de psiquiatría en el mundo, se considera un trastorno por conductas repetitivas centradas en el cuerpo y es un ejemplo de un trastorno obsesivo compulsivo. Pero no solo la gente se percata de la ansiedad en Adrián por sus uñas, sino también por sus gesticulaciones y movimientos característicos de una persona que no le está pasando nada bien. Tal como en su primera nominación en La Casa de los Famosos. Yo ahí creo que fue una completa actuación. Este tipo sabe perfectamente que si empieza a actuar como alguien que me voy a romper, ayúdenme. La gente es como de bueno, ya te voy a ayudar. Porque la gente tiende a ser compasiva. O sea, este tipo a mí me suena más a una persona un poquito más enferma. Contrativa, debes matarlos a todos. Todos deben morir. ¿Eres mi conciencia? Sí, eso soy, Lisa. Escúchenme bien, necesitar de una sustancia para poder dormir, para poder sentirse contento, para poder estar feliz, no es normal. Y si la necesitas, te la tiene que prescribir un experto. Y ese experto es un psiquiatra, no un youtuber. Ya vamos a vender, se llama Joints, de hecho, si me permites. Son seis porritos, Carmen. Son mini porritos. ¿Pero son de CBD o tienen TXC? No, no, ya en California. O sea, va a ser en California el producto galería. En Green Dragon, en los dispensarios de Green Dragon, van a poder encontrar y en otros, que los comunicaremos en nuestra página, en este punto MX, van a encontrar las ubicaciones de los dispensarios en donde vamos a vender ya. Hay muchos. Encontró un negocio que no estaba, pues, se dedicó a vender, pues. Amigos, ahí sí yo les voy a decir, yo creo que el consumo es de cada quien. Ahí sí lo creo. Ahora, no antes de los 24. Es lo único que yo les diría. Los que critican a los que consumen fármacos psiquiátricos como el Alprazolam, el Clonazepam, el Valium, la Sertralina, con el argumento de que son drogas que alteran tu organismo y se niegan a su consumo. Pero son los mismos que usan sustancias que no están validadas para tratar de controlar su ansiedad, tal como el caso de Adrián Marcelo. Yo te diría que cualquier persona que consuma una substancia sin la receta de un médico, la está mega cagando, porque eso se conoce como automedicarse. Y automedicarse es una forma violenta hacia ti mismo, porque en tu soberbia crees que sabes más. Aguas con eso. La diferencia con el Ribotril, el Tapil, el Valium, es que se sabe la dosis exacta para provocar el efecto deseado, la dosis a la cual causan efectos dañinos. Y este pensamiento de superioridad moral de que él no consume fármacos psiquiátricos lo llevó hasta la casa de los famosos con su pelea con Galas. Ay, sí, güey. Ustedes son las que van y buscan, güey, es que necesiten cosas. Bueno, ¿quieres pensar eso? Me la sé perfecta. ¿Quieres pensar eso? Vas con quien te conviene. Perfecto. Eso ya lo hablamos. Si no lo viste, te lo recomiendo. Siempre antes de la fiesta. Ahora, dentro de las pastillas psiquiátricas, sí, las que está diciendo Mr. Doctor, sí, son altamente adictivas en la parte de la dependencia. De los casos más graves que yo atendí en clínicas de adicciones fue justamente personas que se metían medicinas psiquiátricas. Híjole, para quitárselas es un desastre. O sea, please, no se metan a esas porquerías. Traten de siempre buscar un médico que les ayude a poder trabajarse cuando hay mucha ansiedad. Busquen psicoterapia, busquen ayuda. No pueden tener ayuda. Busquen gente que los escuche, como en la página que tengo de adriansalama.com, con nuestro grupo de Telegram, donde la gente te va a escuchar. O sea, please, no traten de automedicarse. De verdad, se van a ir muy mal si lo hacen. Ridículos, por favor. Coméntenme qué opinan de esto. Y no olviden darle like y compartir este video, ya que de esta forma me demuestran que este tipo de videos son de su agrado. Exacto. Ya escuchaste. Así que denle like. Como ya escuchamos, Adrián Marcelo se autodenomina funcional. Sin embargo, muy funcional, muy funcional, no lo estamos viendo, dado sus comportamientos dentro de la casa de los famosos. Lo que nos lleva a otro nivel de su iceberg. El síndrome de abstinencia. Oh, es una mierda de los que yo les hablaba. La gente, mira, te puedes morir de síndrome de abstinencia por alcohol, te puedes morir. Por consumo de barbitúricos, que son los que dijo Mr. Doctor, te puedes morir. Y había otro que también te podías morir, se me olvidó. Ah, de aguas con esos, con cualquier, ¿no? Obviamente aguas con cualquier droga. Pero sí, esos medicamentos, eso que les dije, son los más altos a nivel de se acabó. Dado a sus cambios de humor. Incluso su violencia dentro de la casa de los famosos puede ser también una parte de la abstinencia. Entonces, o sea, imagínate, si así es síndrome... Qué asco, ¿no? ...peleas y alteraciones en el sueño, el mismo Adrián Marcelo considera tener síndrome de abstinencia por no consumir... Y así existe, tanto como el consumo de la nicotina, que también genera problemas de abstinencia. El alcohol, cualquiera que genere dependencia va a generar un problema de abstinencia, cualquiera. En mi vida, güey, estaba atrapado en no sé en qué, de alguien, asesinos, gente que no entiendo por qué estaba ahí, güey. No, 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 están rarísimos los pinches sueños. Pero como yo no he estado consumiendo, ya me habían dicho que el síndrome de abstinencia te da eso, güey, sueños bien locos, cabrón. Pero no es el único, sus compañeros como Arad o Mario también lo sospechan. No será la abstinencia. Pues es que yo no quiero opinar sobre eso, güey, porque yo sé que sí, güey, porque lo he vivido y soy no experto en adicciones, pero sí sé que te produce hidratabilidad, te produce... Y además creo que es alcohólico en recuperación, entonces sí lo conoce. No, ya. Paranoia. Y de un día para otro que te la corten, está muy cabrón. De acuerdo al DSM-5, los síntomas de abstinencia por canal pueden ocurrir en la mitad de las personas que lo consumen. Estos síntomas incluyen disforia, ansiedad, irritabilidad, depresión, inquietud, trastornos del sueño, síntomas gastrointestinales y disminución del apetito. La mayoría de los síntomas empiezan durante la primera semana de abstinencia y suelen resolverse después de unas cuatro semanas. ¿Eh? 28 días más o menos. A diferencia de los barbitúricos que llegan a durar hasta 90 días. Please, no consuman mierda psiquiátrica. Si no es recetada, si es recetada, hágale caso a su doctor. Por eso justo en la segunda semana, segunda, tercera fue cuando toma, la se peleó con todos. Los cambios de humor de Adrián Marcelo, él mismo los acepta. Que también es una maravillosa manera de justificar, ¿no? ¿Soy una mierda porque estoy crisis de abstinencia? Es como, no, eres una mierda porque eres una mierda. Y de esto se percatan todos sus compañeros, tanto del Cuarto Tierra como del Cuarto Mar. ¿Qué tal el síndrome de abstinencia? Está bien cabrón, está sufriendo. ¿Por? La jeta que trae, desencajado. Ah, bueno, mira, yo solo veo casajetas. Ay, yo estoy estresado, güey, porque puso el... Escuchan, es la ansiedad. Está muy mutado. No le hagan caso, no está hablando él. No, 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 que vi. Una vez entendido que Adrián Marcelo sufre de trastorno de ansiedad, además de adicción a sustancias como la... Y que por ello está atravesando por un síndrome de abstinencia, sin contar que es psicólogo, no entendemos entonces el porqué de su siguiente escalón en... Pero bueno, es que sea psicólogo, o sea, perdón, o sea, el güey pudo haber pasado con dinero también. En el iceberg.